Música ¿Cómo están gente que nos está viendo atrás de pantalla? ¿Qué nos divide? Estamos aquí en un nuevo video de Gaelomozogres Y pues bueno damas y caballeros Estoy regresando a mis orígenes Así que estoy regresando a jugar unos cuantos videojuegos Así es, nada más se me ocurrió Siento que un video a la semana es muy poco Porque la verdad sí, es bastante poco Así que vamos a hacer esto Los miércoles de gameplay y los viernes, sábados o domingo o lunes De Videoblog ¿Me parece bien? Me parece correcto Así que pues bueno, hoy les traigo otro juego de terror Perfecto Igual para despedir noviembre Igual que hace un año Les traigo It El payaso diabólico Nada más me lo encontré por ahí en Play Store Y pues vamos a ver qué tal A ver, vamos a ver Pennywise mueve un poco más lento Pennywise le persigue por un corto tiempo No ha recomendado para mujeres Ay cabrón, entonces yo no debo de ir ¿Saben por qué? Porque yo tengo problemas del corazón Porque ella me dijo que no Wow, tiene varios modos Vaya Vamos para adulto Vamos para adulto Así es, vamos para adulto A ver, dice Hace dos días Beverly me llamó y dijo que regresó a Derry Entonces no podía ponerse en contacto con ella nunca más Algunos testigos dijeron que la última vez que fue visto cerca de esta casa Ha sido 27 años desde la última vez que se enfrenta Volvió simplemente una coincidencia Necesito encontrar a cabo Espero Beverly Beverly Ayuda como sea Ok Shit Shit, shit, shit Wow A ver Shit, me siento raro La sensibilidad está muy Jamás lo he probado Jamás he visto qué onda Así que estoy bastante nervioso ¿Se podría decir así? Ok Esto según la reseña que leí Es como Grammy Ok Wow Chicos La verdad Este Shit Perdón si no estoy comentando mucho Pero No manches La neta ¿Qué pedo? Perdón las groserías Pero Wow No veo nada ¿Qué dice? Please help Puta madre Bueno Ok Vamos Este es un gameplay Y los Gameplays Ay Se escuchan pisadas Corre 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 perra Corre Ay mamá No manches No Corre 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 Por lo que más quieras Corre 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 No 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 A ver A ver A ver ¿Qué pasó? Y ya me va a salir Un anuncio A ver Ok Ok Ya estoy más caliente A ver Ok Recapitulando las cosas Entonces Pennywise Es más o menos como Granny Así es Puedo correr Puedo ir como perra desquiciada Y al parecer Igual son cinco noches Perfecto Vamos a ver ¿Qué onda? Mierda Mierda Entonces Estoy viendo ¿Qué onda? Ok Vamos a seguir viendo Al parecer por aquí no hay nada Pero la verdad es que este pinche juego ¡Ay! Otra vez este pinche payaso No manches No manches Ok Ok No me alcanzó No puedo creerlo Ya va Ay No puede ser Me quedan dos vidas Soy muy malo para esto Ok La neta Si está bastante bueno Si está bastante bueno este juego Muy bueno en mi opinión Muy bueno Muy bueno Muy bueno Incluso me atrevería a ser que mejor que Granny Porque Granny Podías correr Y este te da Distintos modos de juego Entonces Creo que para adulto Me equivoqué en ponerlo como adulto De hecho estoy cometiendo un error Y no Porque este juego se basa en mucho En el ¡Ay! No manches No friegues No friegues Corre 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 ¿Qué payaso? ¿Dónde quiere este el güey? ¿Aún me sigue? ¡Ay! No manches Eres un maldito desgraciado Oh ok Aquí hay unas escaleras Voy a subir ¡Ah chale! ¿Se acuerdan que esta imagen la puse En las imágenes de terror? Que por cierto Si no han visto ese video Véanlo Está muy bueno Hashtag Semana del terror Que ya pasó Lo malo de mi Es que tengo muy bajo el Sonido Porque precisamente No se va a escuchar En la grabación Mi voz Ok Ok Ya sobreviví Más que las otras noches Voy a bajar A ver qué pedo Ok Esta si me interesó Entonces voy a jugarlo En modo bebé Para explorar bien la casa Y en modo ¡Ay no man! No friegues No, no, no No puede ser Hice ruido Vale madre ¿Qué verga? ¿Qué chingados? Bueno Se lo está comiendo Brutalmente YouTube Me va a censurar Por esto Porque Últimamente YouTube Anda muy nena Pero es lo que me da De comer Así que no me puedo Quejar Shit Mejor me meto Si posible Porque si lo escucho Muy cerca Ya aguanté bastante Y eso Es bastante bueno Ok Perdón si no estoy Hablando mucho En este video Pero si me estoy Cagando de miedo Ok Vamos a ver ¡Ay no se vale! Wow Gracias a Dios Que se buggeó Gracias a Dios Que se buggeó Este hijo de la chingada Ay no Eres un mamón Eres un mamón Pero señor mamón Ok 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 Me voy a esperar Unos dos minutitos Unos dos minutitos Para ver que onda Ok yo Que yo Que Vaya No Me ha muerto Chale Ok No se si jugarla En modo bebé Para ver que onda Ok Perdi Está bien No hay fuera Pero Pero Creo que lo voy a jugar En modo Modo Va a ver una cinemática O me va a regresar Al principio del juego No Saben que chicos Yo creo que lo vamos a jugar En modo ¿Qué verga? Lo mató Lo mató ¿No? Ok Vale 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 Vamos a jugar Entonces jugar Quiero jugar Relajarse Para explorar Más la casa Si 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 Vamos a jugar Relajarse Para explorar Más la casa Y en el siguiente Ya lo intentamos Pasar Ok Porque este No es como Granny Este si me está gustando Este si me está gustando Para que vean O sea Granny igual me gustó Pero Este Este no se Tiene Ah Que diferencia Está más pinche Ok Vamos a ver Bill Cuando le hace esta carta Puede haber muerto Fui secuestrado Por ellas Por ella Nos han charrado En esta casa Y nos persiguió Como si fuéramos Juetes Como nuestros miedos Día tras día Fuera de aquí No me iré Para dibuje El mapa Casa Toma ¿Eh? Ok 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 Definitivamente Este es modo Para bebés La casa Se ve más Alumbrada Pero es lo que Le quita El El Este Pero Quiero explorar La casa Así es Quiero explorar La casa Quiero ver Que onda Ok Después de esto Ya le paramos Aquí La verdad Muy buen juego Muy buen juego Si mira Ahí está Vaya Podríamos Hacer un video Un video De explorando Toda la casa De Pennywise Porque este no corre O sea Es una basura Si te alcanza Estás bien imbécil A ver Alcánzame Ah Pennywise No me puede Ver Ah Ya Wow A ver Vamos a ver Su textura Es bastante Horrible Más horrible Que mi ex Así que Vaya Perfecto Chicas Y chicos Pues yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Perdón si este fue algo cortito Pero Wow Yo creo que para el siguiente miércoles vamos a jugar este otra vez Pero explorando la casa Así que pues espero que les haya gustado el video Comenten y suscribanse Vaya chicos Vaya Yo creo que en el siguiente vamos a explorar esta casa Porque si me interesó bastante el juego Si está muy bueno Así que pues bueno chicas y chicos Bye Bye